El 15 de septiembre de 2022, Adobe compra la empresa Figma. Figma es una empresa de diseño colaborativo, intuitiva y fácil y querida por muchos diseñadores. Y Adobe, pues no tiene la mejor reputación. Los diseñadores lo han hecho saber con memes como este. Y lo más sorprendente es que Figma se ha comprado por 20.000 millones, 10.000 millones directamente en efectivo y 10.000 millones en bonos de la empresa. Es decir, le han dado a los inversores y a los fundadores un cacho de la empresa. Aunque hablando de las acciones de la empresa, después de esta acción, la empresa cayó inmediatamente un 14% en bolsa. Y ha seguido cayendo desde el día que anunciaron esto. Parece que al mercado no le ha gustado que hayan comprado la empresa por el doble de la última valoración que fue de 10.000 millones. Y además ha pagado unas 50 veces la facturación de la empresa. Y si quieres más noticias y contenido sobre empresa, en el primer comentario te puedes suscribir a nuestra newsletter diaria.